Hola y bienvenidos a la versión 1 de esta batalla heroica. ¿Por qué versión 1? La hemos llamado así ya que Playdon a veces suele cambiar los movimientos de los personajes o enemigos y cuando estas cosas sucedan haremos una nueva versión y la llamaremos versión 2, versión 3, etc. Podrán encontrar esta batalla heroica en la siguiente emisión. Lo primero a tomar en cuenta es que los personajes usados en la batalla heroica en nuestros videos no usan trajes alternos ni ISO 8 potenciados o aumentados, ya que muchas personas pueden no tener puntos de comando extra para comprar ISO 8 potenciados ni aumentados o los trajes alternos, aunque claro, si ustedes tienen trajes alternos o ISO 8 ya sea potenciados o aumentados, pueden usarlos con total libertad. En este caso a Hulk Rojo le hemos puesto 4 ISO 8 de vida con ataque y defensa, junto a 4 ISO 8 de ataque. Ciertamente algunos tienen sus propias estrategias, nosotros nos vamos a basar en lo que en particular nos ha servido. Lo primero que tienen que tomar en cuenta es que generalmente, por no decir casi siempre, en esta batalla heroica tu personaje siempre empieza primero, aunque si tienes la mala suerte de que tu rival empiece primero, puedes volver a hacer toda la misión nuevamente y al llegar a la batalla heroica nuevamente los turnos serán variados. Y bien, empezamos con esta batalla heroica en modo desafío. En esta batalla hay que seguir una serie de pasos importantes. Lo primero es empezar usando el tercer movimiento, baluarte. Haremos esto hasta que Hulk Rojo consiga 90% de calor. Como vemos, tiene solo 40% de calor, así que volvemos a usar baluarte. Ahora tienen 70% de calor, así que usamos nuevamente baluarte. Y por fin llega al 90% de calor, así que ahora usamos el primer movimiento golpe candente. Con todo el calor, los pasivos se encargarán de eliminar a Hulk. Suponiendo que no lo elimines en esta ronda con golpe candente, entonces en la siguiente ronda tendrás que usar el segundo movimiento anti-bunker. Al terminar esta batalla, accedemos a la ruleta. Veamos cuáles son los ISO potenciados que podemos conseguir. Y bueno, los ISO 8 potenciados que podemos conseguir, es uno para Hulk, y otro para Hulk rojo. coeñito coelement Gracias por ver el video.